El 22 año del nuevo sistema de justicia laboral fue presentada en virtud de que nuestro Estado está preparándose para que en octubre del presente año dé entrada el nuevo modelo de justicia laboral. Es importante destacando la importancia de promover, difundir y contribuir con los esfuerzos realizados y resaltar el papel que el Poder Judicial está desarrollando en la transformación y en las exigencias que conllevan el nuevo sistema. La minuta que hoy se vota es el conjunto de voluntades de mis compañeros integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Doy gracias a todos por aprobar este decreto. La consolidación de manera exitosa de la reforma laboral en nuestro Estado será el conjunto de voluntades de los tres poderes, pues las implicaciones, los alcances y las acciones previstas para lograr su debida ejecución son parte de los retos y compromisos que se deben asumir para satisfacer las necesidades y exigencias sociales a favor del acceso a la impartición de justicia para la clase trabajadora. Es cuanto. Pregunto si algún diputado...